Hola Nolancitos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Nolan y la Krik 6 está de vuelta, está de regreso y acompáñenme a ver el trailer de esta maravillosa mítica y bueno Nolancitos ahí lo tienen, pues ya por fin la Krik 6 está de regreso para los que no la pudieron conseguir el año pasado después de 10-11 meses está de regreso la mítica favorita de muchos jugadores y pues como pueden ver yo en su momento pues ya la obtuve de todas formas aquí les voy a dejar en los comentarios el video de aquella vez que la compré y que pues obviamente aproveché para subirla al máximo nivel y esa vez que llegó al juego, la primera vez llegó con un descuento del 10% y lamentablemente ahora en su regreso no trae descuento no trae como ese evento de que gastas CP y te dan tarjetitas míticas para mejorar el arma pero bueno eso ya es lo de menos, ya por fin la tenemos de regreso y pues todos estos objetos, todas estas recompensas son las que vas a ir obteniendo conforme vas subiendo de nivel el arma mítica como les comento de todas formas les voy a dejar el enlace aquí abajo en los comentarios de aquella vez que la compré, que la llevé al máximo nivel y ahí te muestro más a detalle todas estas recompensas que vas obteniendo la verdad es que yo considero que es una mítica que vale la pena llevarla al máximo nivel te voy a dejar dos gameplay, un gameplay va a estar editado con los momentos destacados con el arma ambas partidas son en modo rank, espero que les guste porque casi no subo rank por lo general subo públicas, pero pues aquí les dejo el video estos compañeros, este equipo que me tocó pues tuvo la oportunidad de probar el arma espero que pues también les haya gustado que hayan aprovechado el arma este gameplay está editado, este gameplay vas a ver solamente los momentos destacados ganamos la partida y en el siguiente gameplay que también es modo rank ahí dejé toda la partida completa por si quieres ver a detalle el arma como se ve cuando va corriendo el personaje con el arma y todo eso pues para que disfruten el video en estos dos formatos en modo editado con los momentos destacados y la partida completa pues nada Nolancito les dejo, espero que les guste el video dejen sus comentarios que les parece esta mítica si la van a comprar, no la van a comprar y pues los estoy leyendo a todos disfruten su noche, su día, su semana y nos vemos en el próximo video adiós nos vemos en el próximo video шир this app nos vemos en B hasta el próximo video n ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Target! Hostile sentry gun in your AO. The enemy is jamming our radar. We're capturing A. Enemy air strike incoming. Careful. Enemy sentry gun has been destroyed. Be advised. Hostile sentry gun spotted. Hostile stealth chopper inbound. They're hurting. Keep fighting. Destroy enemy stealth chopper losing. Bravo. Be advised. Hostile stealth chopper inbound. A. Target's inside. Nice work. Well done. Gracias por ver el video.